Diálogo Bíblico Depende de donde estén escuchando, recuerda que esto también se escucha por internet Así que, es interesante, pero el punto final de la enseñanza de Jesús Que hizo énfasis, que los evangelios también lo hacen Es la segunda venida de Cristo ¿Alguna vez ha conversado sobre este tema? El clima de todo el estudio Yo creo que más de alguien ha escuchado hablar Especialmente quienes creemos en la segunda venida de Cristo Es un tema maravilloso Y Cristo habló justamente de ello En sus predicaciones y su énfasis Porque el énfasis de Cristo estuvo puntualmente Darle esperanza a las personas Especialmente a sus discípulos Bueno, nosotros tenemos acá que el Señor Jesús Luego de terminar la última cena Le dijo a sus discípulos que Él iría a un lugar Donde por el momento ellos no podrían ir Pero, de todas maneras, les dejó algo para que ellos pudiesen saber O, mejor dicho, pudiesen comprender Que pronto volvería a buscarlos Bueno, el capítulo 14 tiene un contexto maravilloso Del Evangelio según San Juan Según San Juan Porque está Cristo ya abriéndose a los discípulos Y diciendo que su tiempo ha llegado Él nunca quiso decir esto antes Pero ahora sí El momento de entregar su vida por nosotros Un momento muy sublime, muy delicado Pero el hecho de que Él se vaya Los discípulos también comenzaron a quedar medios inciertos ¿Qué iba a pasar con ellos? ¿Qué iba a suceder? Porque, vamos a decirlo de otra manera Con ellos, con Jesús, se sentían protegidos Si había un problema, Él lo solucionaba ¿Cuántas cosas había hecho el Señor? Y ahora estaban quedando sin ese maestro Se habían acostumbrado a ser bastante dependientes del Señor Y creo que así debemos ser cada uno de nosotros Ahora, el Señor deja una promesa Aquí en San Juan 14, 1 al 3 Dice No se turbe vuestro corazón ¿Creéis en Dios? Creed también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os preparara el lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis O tomaré a mí mismo O tomaré conmigo también Ahora, lo interesante es que en el original Tiene un énfasis bien interesante Acerca de ese turbarse No se turbe vuestro corazón Dice nuestra versión Pero originalmente esto se podría traducir Como vuestro corazón no se turbe más O sea, ellos venían turbados Estaban inciertos Pero ya no más, por favor Porque esta promesa tiene que dar La salida a la desesperanza Que ustedes tienen ahora Por eso le dice Que no se turbe más vuestro corazón Porque los discípulos Realmente estaban turbados Porque Jesús había anunciado Directamente Que pronto los dejaría A ellos Allí en el capítulo 13 Justamente de San Juan Y por eso viene Viene que esta ausencia Según Jesús Va a ser temporaria Va a ser un momento Pero cuando uno mira Un poco los discípulos En la historia pasada Se encuentra con que Todos murieron Todos se fueron Incluso tú sabes Que por allí Pablo comienza a hablar Acerca de la desesperanza Que tenían algunos De los nuevos creyentes Sí Incluso con el asunto Que estaban muriendo Todos los discípulos Y Pablo les va a decir A ellos Miren Yo quiero que ustedes Sepan acerca de la muerte Las cosas que suceden ¿Cierto? Por eso que estas palabras Uno no debería entenderlas Como que las dijo Jesús A los discípulos Sino como que Las está diciendo A nosotros hoy día Porque Él nos está diciendo En un momento de crisis Quizás de problemas Que hay en los hogares No se preocupen No se turben No estén desesperanzados Porque yo Vengo pronto A buscarlos Y si voy ¿No es cierto? Voy a regresar Eso es lo lindo Entonces Había que cumplir Algún Algún propósito En el cielo Y de eso Usted puede encontrar En la escritura Que Cristo está justamente En el cielo Intercediendo por nosotros Y preparando Este gran Este gran acontecimiento Que es la segunda venida De Jesús Bueno Tenemos que Tenemos que permanecer En el Señor Y algo que el Señor También nos ha dito Nosotros tenemos Nos dio muchas señales Nos habló De muchas formas Además Él Lo que dice Lo cumple Ahora El problema es Que el enemigo Está empecinado En sacar de nosotros Esa esperanza Esa bendita esperanza Y Siempre Trata de poner La duda En nosotros Bueno Nuestros antepasados Que creían Murieron Cuanta gente Que Estaba segura Que podría ver A Jesús Han bajado Al descanso Pero eso no significa Que el Señor No ha cumplido Su promesa Recordemos Nuestra vida Es tan efímera Tan pasajera Podemos morir Nosotros Pero eso no significa Que el Señor No ha cumplido Su promesa El Señor No nos prometió Si bien me prometió Que volvería Él no No me dijo Que 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 volvería Mientras yo Estaba con viva Entonces El asunto Es que Yo tengo que ver Hay señales Que están mostrando La segunda venida Nosotros la estamos viendo Pero todavía creo Faltan algunas Y es posible Que yo baje al descanso A lo mejor Y el Señor Venga después de eso Pero De que ha de venir Eso es una seguridad Ahora cuando uno Mira el antiguo Testamento Se encuentra con que David Los salmos Y otros libros Hablan acerca De la venida De Jesús Ahora lógicamente Ellos se refirieron A su primera venida En algunos casos No es cierto Y eso se cumplió Por lo tanto Esta promesa Ahora De Jesús Que viene por segunda vez Si la primera se cumplió Lógicamente La segunda también Se va a cumplir Que es la segunda venida Del Señor Jesús Así que es una esperanza Que da tranquilidad Que da esperanza Que da sosiego Una Una promesa Que hace que Las cosas Uno quisiera Que pasaran rápido Y pronto Estuviéramos ya Viendo al Señor Venir En las nubes De los cielos Porque la esperanza La esperanza De su retorno Es el tema En realidad De toda la Biblia Porque es lo que quiere Cuando vuelva Solucionar el problema Que ha venido Por un tiempo La verdad Que para nosotros Han sido siglos ¿No es cierto? Milenios Pero para el Señor Es un paréntesis corto Incluso cuando Él dice aquí En su palabra Justamente Lo que tú le días Dice En la casa De mi padre Muchas moradas Hay O sea Significa que Lo que tenemos acá Que incluso No es muy bueno Quizás La casa Donde vivimos A lo mejor Algunas personas Arriendan Un hogar En la casa De mi padre Dice Hay muchas moradas Si Si así no fuera Yo los hubiera Dicho O sea Yo se los habría Dicho a ustedes Que esto no hay Efectivo Ahí está ¿No es cierto? Donde ustedes pueden morar Por otro lado Tú dices Una casa No muy buena Pongámonos en el caso Que tenemos La mejor casa Que existe La mejor mansión Que existe ¿Podríamos compararla Con lo que Vamos a recibir En el cielo? Creo que no Yo creo que No hay comparación Cuando uno Mira lo que Dios ha prometido En su palabra Y en otros textos Y de lo que vamos a conversar Quizás durante la semana No es comparable No se asemeja Todo lo que tenemos aquí Vamos a decirlo De esta manera Es perecible Todo Incluso nuestra vida Porque el Señor Cuando venga Dice que nos va a transformar Para ser seres diferentes Perfectos Para vivir La vida De la perfección Amables oyentes Gracias este día Por habernos acompañado Nos vemos En el día de mañana Bendiciones ¿Cómo puede mantener Viva en su corazón La llama De la esperanza De la segunda venida De Jesús? Piénselo Que el Señor Le bendiga Será Hasta mañana De la esperanza De la esperanza De la esperanza De la esperanza Gracias por ver el video